Se han ejecutado algunas obras durante este año a través de la modalidad de administración directa, lo cual ha representado un ahorro considerable a los catamayenses. Es importante que la ciudadanía conozca que dentro de estos trabajos, estos se los está realizando por administración directa. Toda la maquinaria, mano de obra, calificada, no calificada, pues es de la institución, los técnicos, es un equipo de trabajo, pues, y esto le significa un ahorro considerable, no solamente a la municipalidad, sino también a las personas que se van a beneficiar de esta obra, porque si hubiéramos hecho a través de una contratación, tal vez se hubiera hecho un tiempo más rápido, pero eso le significaba, pues, que no van a tener que la emisión de títulos de crédito por las mejores del asfalto, pues, eso les va a significar un elevado costo, como lo han podido observar en otros sectores, donde les ha tocado pagar rubros por 1.800, 1.700 dólares, y que aquí, pues, totalmente van a tener un costo muchísimo más bajo. Yo le hablo, pues, por lo general de un 60%, 70% de ahorro que van a tener los moradores de San José en este trabajo de la capa asfáltica, que es un trabajo de 5 centímetros de capa asfáltica, no es un doble tratamiento, sino 5 centímetros de capa asfáltica. Así mismo, por ejemplo, trabajos adicionales como la elaboración de lo que son las, las, el tema de las cajas, que les tocaba realizarlos al CNT, pero sin embargo ellos nos habían manifestado que no tienen personal, que no tienen, este, un equipo, y que eso tendríamos que esperar unos 3, 4 meses. Entonces, ante esa posición, pues, nos ha tocado inclusive asumir con esa responsabilidad de lo que es la construcción de las cajas que le compete al CNT, pero si esperamos, pues, de otras instituciones, la obra prácticamente se hubiera alargado más en su ejecución, es por ello que nosotros lo estamos haciendo, pero vamos a emitir, lógicamente, un título de crédito al CNT porque no podemos hacer el trabajo que les corresponde a otras instituciones. Yo creo que en 15 días o 3 semanas, a más tardar, se acabará con todo lo que es el asfalto de las principales calles de aquí de San José. Estamos iniciando desde lo básico, que es la obra de infraestructura. En estas calles están instaladas lo que es alcantarillado pluvial, alcantarillado sanitario y el alcantarillado también de agua potable. Esto significa que esta es una obra bien elaborada, bien ejecutada, porque está cumpliendo los parámetros técnicos necesarios para que sea una obra de calidad.